Homo Sapiens es el nombre científico de nuestra especie, o sea, los seres humanos. Nuestra especie es la última en surgir del género Homo, es decir, de los homínidos, descendientes de una especie de primates que tomó un rumbo evolutivo distinto al descender de los árboles y comenzar a caminar en sus patas traseras. Como los otros homínidos, nuestra especie se caracteriza por su capacidad de inteligencia que le permitió desarrollar herramientas, tanto materiales como intelectuales, lo cual le ha permitido adaptar el mundo a sus necesidades biológicas y civilizatorias, cambiando el destino de la vida en el planeta para siempre, por eso es la especie animal que rige el mundo en la actualidad. El término Homo Sapiens fue asignado por el naturalista Carlos Lineo, autor de nuestro método de monenclatura para las especies, para identificar a la nuestra como hombres sabios, es decir, capaces de conocer, de saber, de deducir, de pensar de manera compleja. De allí proviene nuestra autodeterminación, como animales racionales, capaces de un lenguaje articulado y pensamiento complejo, a diferencia del resto de las especies conocidas. El Homo Sapiens aparece de manera indiscutible en África, en algún momento hace aproximadamente 315 mil años. Se puede juzgar por los restos más antiguos hallados en la costa este de Marruecos. Sin embargo, las muestras de comportamiento moderno más antiguas encontradas en África, datan de hace 165 mil años en Sudáfrica. De modo que al parecer la especie surgió en África como un paso evolutivo, a partir de los Homo Sapiens arcaicos o presapiens. Los seres humanos somos seres eucariotas y cordados, como todos los que pertenecen al orden de primates, donde se hallan nuestros parientes animales vivos más cercanos en la actualidad. En ese sentido, provenimos de una superfamilia de primates conocida como hominoidea. El Homo Sapiens es una especie mamífera bípeda, y que presenta dimorfismo sexual. Las hembras y los machos se distinguen a simple vista por las características de sus cuerpos. Las extremidades superiores del humano presentan manos prensiles como dedos pulgares oponibles, lo cual le permite crear y empuñar herramientas de diverso tipo. Además de su cráneo, posee una capacidad cerebral de 1600 centímetros cúbicos, y tiene una capacidad mental sin paragón en la fauna conocida. El cuerpo del Homo Sapiens tiene una altura promedio de unos 75 metros en hombres y unos 62 metros en mujeres, y su promedio de vida planetario está en los 71.4 años. Es una especie gregaria, es decir que busca la compañía de sus semejantes. Esto influyó en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales que permiten el lenguaje hablado, siendo la única especie animal capaz de comunicarse mediante un sistema de signos y de inscribirlo para que dure mediante diversos soportes físicos, o sea, la escritura. Las sociedades humanas poseen jerarquías y ordenamientos sociales y a la jurisprudencia, por lo que nuestras sociedades pueden regirse a sí mismas mediante leyes abstractas, enseñadas a las generaciones venideras, las cuales son discutibles por la propia comunidad y recogidas en códigos de leyes, constituciones y otros libros sagrados. Desde edades tempranas, el Homo Sapiens rindió culto a la naturaleza, imaginando en ella deidades y figuras míticas que dieron luego origen a la religión. En la actualidad existen tres grandes religiones monoteístas y varias politeístas que se disputan entre toda la fe y la vida mítica de los 7 billones y medio de seres humanos que existen. El ciclo vital del ser humano incluye una gestación de 9 meses que culmina en el parto. El recién nacido es indefenso y requiere de los cuidados paternos durante su infancia. Como verás, el entorno evolutivo del hombre ha sido una larga transición. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video, no olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.